Bueno, y concluidos los procedimientos, este es el resultado según el parte policial de las autoridades. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 14 halladamientos en las zonas 3, 18, 12, 21, 25, Misco y Villanueva. El objetivo principal es capturar a extorsionistas, imitadores e integrantes de la Mara 18. Estos realizan el cobro ilegal a transportistas, comerciantes e individuales. Hasta el momento reportan la captura de 5 extorsionistas, así como la incautación de armas de fuego y municiones. Los aprendidos son Víctor Daniel Espinosa, de 21 años, capturado en la zona 12 de Guatemala. Carol Godoy, de 31 años, capturada en la colonia Hermano Pedro, zona 25. Jonathan Godoy, de 30 años, capturado en la colonia Hermano Pedro, zona 25. Jacqueline Adriana Reyes Vargas, de 27 años, en Misco. Claudia Lucrecia Chacón Morales, de 41 años, capturada en la colonia Arada, zona 4 de Villanueva. Cabe mencionar que durante los operativos en la zona 21, específicamente en la colonia Santa María de la Paz, fue localizada y rescatada una menor de 16 años, quien tenía activada la alerta Alba Kenneth. La menor había desaparecido el 6 de marzo del año 2018 en el departamento de Jutiapa.